Busco una salida y no entiendo lo que pasa Y aunque sé que soy valiente, tiembla mi voz No sé si fue el que probó, he hecho dentro de una canción Nel mio cuore tutto inizia a confundersi Busco ese momento donde llenas mi confianza Y provoca ser mi mente revolución Busco una salida y no entiendo lo que pasa Y aunque sé que soy valiente, tiembla mi voz No sé si fue el que probó, he hecho dentro de una canción Nel mio cuore tutto inizia a confundersi Busco ese momento donde llenas mi confianza Y provoca ser mi mente revolución Busco ese momento donde llenas mi confianza Y aunque sé que soy valiente, tiembla mi voz Busco esa salida y no entiendo lo que pasa Y aunque sé que soy valiente, tiembla mi voz Busco esa salida y no entiendo lo que pasa Y aunque sé que soy valiente, tiembla mi voz Busco esa salida y no entiendo lo que pasa Busco esa salida y no entiendo lo que pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!